¡Marchamos hoy, docentes, investigadores y estudiantes en defensa de la universidad pública, estatal, gratuita y laica! ¡Marchamos hoy, docentes, investigadores y estudiantes en defensa de la universidad pública, estatal, gratuita y laica! ¡Celeraciones estudiantiles! ¡Vamos por el 35% de aumento salarial! ¡Actualización automática por inflación! ¡Aplicación inmediata del convenio colectivo de trabajo! ¡Mayor presupuesto para universidad, ciencia y tecnología! ¡Carrera docente! ¡Media canasta para el cargo testigo! ¡Salario para todos los adhonores! ¡Marchamos hoy, docentes, investigadores y estudiantes! ¡Por el conjunto de los reclamos estudiantiles! ¡Boleto estudiantil ya! ¡Comedores universitarios! ¡Reformas edilicias! ¡Presupuesto para las universidades! ¡Triplicación del presupuesto universitario! ¡No a la mercantilización de la educación! ¡Basta digerencia de mineras, monopolios y bancos en la universidad pública! ¡Democratización del gobierno de la universidad! ¡Reforma de estatutos! ¡Plena ciudadanía para toda la docencia universitaria y pre-universitaria! ¡Vamos compañeros! ¡B100 Betty Marie! ¡Un poco más de huevos! ¡Un poco de avance! ¡Un poco de Occidente! 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 ¡wwww! ¡35% de aumento salarial! Actualización automática por inflación Aplicación inmediata del convenio colectivo de trabajo Regularización de docentes contratados y adonores No a los convenios a la baja en las universidades Carrera docente Continuación de los programas de capacitación docente gratuita Media canasta para el cargo testigo Basta del trabajo gratuito en las universidades nacionales Restablecimiento del programa nacional de orquestas y coros Efectiva implementación de la adicional por exclusiva dedicación a la docencia Postgrados, maestrías y doctorados gratuitos Vamos contra el ajuste En defensa de la universidad pública, estatal, gratuita y laica